bienvenidos amigos de cat surfer estamos aquí otra vez en este su blog de cat surfer para resolver las dudas pendientes que quedaron sobre el ejercicio del mouse que realizamos en clase bueno en este ejercicio lo que se trató de realizar un mouse a partir de las vistas superior y de la vista lateral lo primero que teníamos que hacer de las imágenes que los que les adjunto, bueno voy a quitar éstas lo primero que tenemos que hacer es buscar las imágenes que tenemos entonces vamos a background bitmap, place, la imagen superior la voy a abrir la va a comenzar desde el 0,0 desde el origen la voy a abrir 115 milímetros y posteriormente esta imagen voy a dibujar una línea también desde el origen hasta la parte superior de mi imagen activo el snap hasta donde termina que termina exactamente en uno de nuestros cuadrados no importa que la imagen esté más abajo y voy a volver a moverla con background bitmap move desde la mitad hasta el origen si borramos esta línea y lo mismo si voy a hacer lo mismo voy a hacer en la parte frontal background bitmap place voy a buscar mi imagen lateral voy a colocar desde el origen 115 unidades y la tenemos y lo que les recomendé en la clase anterior fue mover esta imagen si aquí mismo move si la vamos a mover 11 unidades hacia abajo porque para que nos quede si nos quede la parte inferior del mouse voy a quitar mi gris con f7 para que nos quede la parte inferior del mouse justo en el eje 0 del eje z así entonces lo que a continuación faltaría hacer es trazar si con sus líneas de control si por sus curvas a partir de puntos de control una línea curva a partir del 0,0 y les recuerdo que cuando dibujen esta línea si antes de que dibujen esta línea dibujen una línea que les sea de referencia como de referencia dibujamos una línea que tengo aquí marcada desde el origen lo voy a volver a trazar desde el origen 0,0 hasta 115 unidades hacia la derecha que viene siendo esta que tenemos aquí si esta línea nos va a servir de referencia para hacer nuestra parte superior si voy a trazar la parte superior los primeros dos puntos recuerden que sean rectos y posteriormente trazamos los demás puntos lo más cercano al cuerpo del mouse y los últimos dos puntos también nos aseguramos que sean rectos y que terminan en la punta de la línea de 115 unidades que hicimos si tenemos ahora si nuestro cuerpo lo necesitamos con f10 se acerque lo más parecido y después de que ya lo hayan editado si hacen un error del cuerpo si en este caso ya tengo estas líneas tanto la línea de fondo si de superior como la línea frontal también la línea frontal del cuerpo si hay que trazarla lo más cercano a nuestro mouse si en este caso voy a empezar también desde el origen los dos puntos rectos si voy a empezar a trazar la línea lo más parecido posible al mouse y los dos últimos puntos al igual que los dos primeros que sean coincidentes que sean rectos si acomodo mi línea los últimos dos puntos no los muevo simplemente hacia arriba o hacia abajo el penúltimo y acercó los puntos de control hacia mi mouse yo creo que todos tenemos perfecto esto en la parte inferior es lo mismo si voy a trazar otra línea de control otra línea por puntos de control los primeros dos puntos rectos y voy a trazar recuerden un frijolito completo porque posteriormente voy a hacer el corte del mouse ya que tenemos estas dos líneas si no importa que esté un poco despegada de lo que es la imagen del mouse si ya que las tenemos estas dos ahora si nos dedicamos a construir la estereotomía de este mouse si ya tenemos estas una dos tres y cuatro líneas si ahora con nuestro comando de curvas a partir de secciones transversales seleccionamos por orden si las curvas ya sea por el sentido de las manecillas del reloj o al revés si trazamos posteriormente de que damos un clic activamos la función close yes y trazamos curvas en este caso voy a trazar cuatro y con estas curvas posteriormente para transformarlas para moverlas acordamos que las vamos a recortar como las recortamos estas curvas voy a cambiar el color un poquito más visual más oscuro las voy a recortar si para poderlas manipular como las recortó vamos a utilizar el comando split voy a seleccionar mis curvas que me van a servir como herramienta de corte si perdón 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 voy a seleccionar mis curvas que quiero recortar primero le doy un enter y ahora voy a seleccionar las curvas que me van a servir como herramienta de corte le doy un enter si y ya tenemos nuestras curvas cortadas en cuatro si una dos tres y cuatro entonces voy a borrar la mitad de las curvas que ya no me sirvan si voy a abrir mi vista superior selecciono todas las de un lado las borro si y voy a trabajar con mis curvas si de la vista de la vista derecha si la selecciono activo f10 para que salgan los puntos de control y estos puntos de control yo los puedo mover a excepción de que tengo que considerar que los puntos superiores en la línea horizontal solo los puedo mover izquierda y derecha y los puntos verticales de la línea inferior los puedo mover solo arriba y abajo si para que para que conserve la tangencia el cuerpo del mouse lo mismo hago con las líneas inferiores activo sus puntos de control si puedo mover de un punto en un punto si en este caso así o puedo moverlos todos de un jalón perfecto si se fijan aquí me equivoqué estos puntos solo los tengo que mover izquierda a derecha y los puntos de arriba si los puedo mover arriba o abajo perfecto para que no pierda la continuidad de estas curvas al momento de hacerles el espejo lo que hago ahora es unirlas con join y posteriormente hacer un mirror y estas otras líneas también las vamos a unir posteriormente ya que tenemos esto vamos a trabajar con todo este campo de líneas de curvas con nuestro comando de surface from network profile que encontramos en herramientas de superficies en la segunda la segunda columna en la segunda fila surface from network of course seleccionamos el comando seleccionamos los perfiles en orden también si izquierda abajo derecha arriba y por último los perfiles damos un enter damos preview analizamos la superficie le damos ok si voy a cambiar mi superficie si aquí a una capa auxiliar y ahora lo que tengo que hacer es cortar si cortar las partes de mi mouse en primer lugar tengo que hacerle un corte si de la parte inferior que es la base después otro corte intermedio que es la pieza de en medio y por último el corte que va a definir los botones si en este caso hay otras curvas si que están aquí si concuro con líneas por puntos de control si trazan una línea recta para cortar la base a la altura lo que es la imagen de la base del mouse y trazan otras líneas y curvas que estén pasadas del cuerpo lo que yo voy a hacer con esto después es extruir estas curvas para obtener estas superficies si las ven y estas superficies a su vez me van a servir para dividir el cuerpo del mouse con que comando con el comando de boolean boolean split que está aquí en las herramientas de sólidos selecciono boolean split selecciono el cuerpo que quiero cortar le doy un enter y selecciono ahora mi objeto de corte que en este caso son estas superficies voy a seleccionar primero la inferior lo corto perfecto voy a eliminar ese pedazo de abajo ocultarlo y voy a hacer el mismo proceso de corte con los demás con las demás curvas selecciono objetos de corte que sean estas superficies le doy un enter y me ha dividido mi mouse en tres piezas yo voy a cambiar de capa voy a cambiar de capa estas piezas superior botones si para que se vea un poco más claro si las piezas con las que estoy trabajando mi mouse inferior aquí están si y esta la voy a cambiar a mi capa de default y mi objeto original como ven ya tenemos aquí esta negra ya tenemos aquí las tres piezas ahora lo que tenemos que hacer es hacerle el corte que divide los botones de nuestro mouse si como vamos a hacer ese corte bueno me voy a poner en mi vista superior si y voy a trazar una línea tal cual está en mi imagen si mi imagen yo la puedo ver tiene lo que es mi scroll el corte del relieve del scroll y tiene un corte también que divide los botones y simplemente voy a trazar si una línea en la mitad voy a quitar mis referencias que me estorben si voy a trazar una línea que pase por fuera del mouse se inserte si y voy a darle una espesor a esta línea un grosor con otra línea y la voy a cerrar y al final de estas como pueden ver aquí si las voy a unir y voy a dibujar un círculo que va a representar el pequeño corte que tiene aquí los botones de mi mouse si ahora estas figuras las voy a unir bueno las voy a recortar con trim y posteriormente esto lo voy a unir no tiene que quedar esta figura si esta figura tiene que estar justo a la mitad de mi mouse si esto lo voy a extruir si voy a poner extrude voy a irme a mi vista superior frontal si voy a hacer que atraviese toda la parte del botón posteriormente si voy a hacer una división booleana una sustracción booleana con este comando de boolean difference y con boolean difference selecciono el objeto que quiero que le quite de esta curva y después de dar un enter voy a seleccionar esta otra pieza si doy un segundo enter esta pieza la borro y veo aquí la división que tiene mi objeto posteriormente lo que voy a hacer es hacer el botón si del mouse con una línea que tengo por aquí si voy a trazar este círculo con un diámetro muy parecido al que tengo en la imagen y voy a hacerlo de un radio aproximadamente de 21.8 milímetros un diámetro perdón esto lo voy a extruir si hacia los dos lados si y lo voy a marcar aproximadamente del ancho de mi scroll si si más o menos por aquí a este les dije que le podían hacer algún fillet edge si con algún radio específico que quede adecuado adecuado o ese paso que quede adecuado a las proporciones del botón si por ejemplo de 3 y de 3 del otro lado si aquí tenemos nuestro botón y posteriormente les recomendé que puedan hacerle algún algún relieve a este botón yo en este caso voy a dibujar un pequeño círculo si como el que tengo aquí en una de las orillas del botón si así es como yo dibujé el círculo si a este círculo lo que voy a hacerle si a uno de estos dos quitar esta voy a hacerle un comando de repetición polar que en este caso lo encontramos en las herramientas de transformación aquí está polararray lo selecciono 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 el objeto que quiero hacerle esta repetición polar le doy un enter selecciono el centro de donde quiero que se haga este esta repetición elijo mi herramienta centro elijo el centro del círculo que dibujé y voy a ponerle el número de objetos que quiero que se repitan en 360 grados le doy un enter si y estos objetos los voy a seleccionar todos los voy a extruir y voy a hacer que se extruyan pasados el botón del mouse por ahí por ahí más o menos ahora estos objetos los voy a voy a hacer que corten mi pieza con una diferencia booleana selecciono primero mi botón le doy un enter selecciono todos esos palitos que acabo de hacer y le doy otro enter espero que lo corten y voy a revisar si le ha hecho algún corte si todos mis palitos ya no me sirven los puedo ocultar y aquí se ve el corte que le ha hecho a mi mouse lo único que me falta hacerle bueno una de las cosas que me falta hacer es la sustracción que tiene aquí la parte superior de mi mouse voy a borrar estos palitos y voy a hacer esta sustracción como la voy a hacer voy a utilizar una figura que se llama toroide que encontramos aquí en las herramientas de sólidos aquí está se llama toroide en inglés y voy a hacer un toroide con su centro marcado todavía un poquito más grande así lo voy a colocar lo voy a colocar en el botón perfecto y voy a hacer y voy a hacer mi diferencia booleana este con este todavía más adentro por aquí por aquí nuevamente este con este ahí está ahí está y tenemos nuestro relieve lo que falta hacer es hacerle varios rebajes a este mouse varios fillets sí voy a ocultar esta pieza sí tengo que hacer un fillet a esta orilla para que me diferencié sí lo que es una pieza con otra pieza superior sí al momento de hacer el corte recuerden que el corte sí de una de estas piezas de la pieza inferior la tienen que hacer por arriba del eje medio del mouse sí no puede pasar por abajo o muy cerca de lo contrario este el fillet que hagan tendrá algunos problemas dijo fillet edge sí voy a hacerlo de punto 25 para analizar cómo queda voy a hacer más grande todavía de punto 4 así está un poco mejor todavía lo puedo hacer más grande hasta de punto 6 perfecto igual a la pieza de abajo la voy a ocultar para poder hacerle el fillet edge a esta otra pieza fillet edge punto 06 punto 6 perdón sí está muy grande sí le voy a hacerle punto 3 perfecto y ahora a la pieza superior sí le voy a hacer fillet edge sí punto 2 al hueco sí del relieve del scroll del relieve sí y bueno esto es para que en su vista renderizada tengan orillas mucho más definidas sí igual vamos a hacer este fillet edge a la pieza de abajo fillet edge punto 4 sí toda esta pieza perfecto perfecto sí y ya podrían hacer algún otro fillet edge a esta otra pieza que está aquí sí esperando que así la haga correctamente aquí este aquí sí de hecho antes de hacer este pueden hacer el fillet edge de tanto de esta pieza del relieve del corte perdón como de todas las otras piezas de todas las otras orillas así vamos a ver qué sucede sí aquí tenemos un problema entonces voy a hacer primero esta pieza esta y esta perfecto también a la de abajo le vamos a hacer el fillet edge aquí está perfecto entonces de eso ocultamos nuestra otra pieza y voy a hacer ahora lo que son las letras de microsoft sí que en este caso trase unas letras sí que están aquí con mi comando de texto sí voy a elegir alguna fuente como la verdana sí en bold voy a poner la opción curvas sí voy a escribir microsoft de una altura puede ser uno sí y posteriormente lo voy a escalar bueno a rotar a colocar en la parte intermedia lo voy a escalar sí voy a poner por aquí lo voy a escalar con mi comando escape al tamaño del logo que tengo en la foto aproximadamente así ya que tengo esta esta tipografía lo que voy a hacer es proyectarla sí sobre la pieza que tengo aquí arriba sobre la pieza morada como hago para proyectarla elijo el comando project que tengo abajo de mi comando de box sí elijo primero las curvas que quiero proyectar le doy un enter posteriormente elijo la pieza morada que tengo aquí le doy otro enter y aquí voy a poder ver cómo se proyectan esta tipografía tanto en la parte superior como en la parte inferior sí lo que voy a hacer ahora es cortar sí voy a eliminar las letras que se formaron en la parte inferior porque en la parte inferior también se proyectaron sí aquí las pueden ver pero esas no me sirven entonces las puedo borrar sí las voy a borrar y ahora voy a cortar sí con mi comando de split lo tengo aquí utilizando las letras voy a cortar mi superficie selecciono las letras doy un enter selecciono la superficie perdón al revés selecciono primero la superficie doy un enter selecciono las letras que son mi elemento de corte doy otro enter entonces yo podré notar que se generaron superficies sí en el interior de los cortes de mi de mis tipografías sí las voy a cambiar de capa sí para que se diferencien del resto del cuerpo sí y por último yo voy a trazar una curva para simular el cable del mouse sí estas curvas ya no me sirven voy a empezar de la parte de de la punta frontal voy a trazar alguna curva que simule el cable del mouse si los primeros dos puntos de este de esta curva recuerden que también deben ser rectos para que parezca que llega a tocar el mouse de forma tangente de forma más recta voy a utilizar el comando de pipe sí para darle un radio a este cablecito en este caso de una unidad sí y por último sí ya que tengo esto por último voy a cambiar de capas mis objetos y les voy a asignar materiales voy a cerrar esta tabla y voy a abrir una tabla de materiales que está aquí se llama object properties es el círculo cromático que tenemos arriba si seleccionó mi parte de los botones le voy a dar un clic aquí donde dice object y voy a cambiarlo a material ya en material voy a dar clic en básico y en color le voy a asignar un color en este caso tiene color verde le puedo dar un brillo aquí puede ser de 85 si y a las letras las voy a seleccionar también a excepción de las interiores si les voy a dar un material un color naranja por ejemplo negro si a este le voy a dar otro color 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 black con algún brillo si y selecciono mi pieza inferior le voy a aplicar otro color basic color si eligen un color le dan un brillo etc su botón también si material basic color naranja con algún brillo 25 y al cable por último basic color black ok si aquí tenemos y vamos a dar a ponerle una superficie como si fuera una mesa este mouse voy a abrir un círculo y vamos a ponerle una superficie desde la parte de en medio si algo así y este círculo le voy a hacer un comando de superficies si me voy a ir aquí a mi herramientas de superficies voy a seleccionar la tercera opción de la primera fila si me pregunta qué curvas quieres que transforme en superficie voy a seleccionar el círculo y este círculo simplemente me va a faltar ubicarlo si a la distancia donde está la base de mi mouse si por aquí para que parezca el el piso del mouse con esto puedo hacer un render si y obtener los colores de mi mouse si espero que haya sido mucha utilidad espero verlos en el próximo video y que tengan felices renders hasta luego cualquier duda me la hacen saber bien